El Centro de Operaciones de Emergencia COE Esquipulas a la población en general hace saber que derivado de las disposiciones transmitorias y obligatorias para la contención del COVID-19 a nivel nacional, contenidas en el Acuerdo Ministerial 73-2021 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, durante los días comprendidos del 1 al 5 de abril del presente año se implementarán las siguientes medidas, cerrar las áreas recreativas, centros de diversión, ríos, centros turísticos, parques públicos y parques acuáticos, 2. Cerrar expendios de bebidas alcohólicas, ya sean estos cantinas, bares, tiendas de barrio, etc. a partir de las 9 de la noche por el alto riesgo de contagio, 3. Cancelar actividades que conlleven aglomeraciones sociales, regular el transporte público de acuerdo a la capacidad por color de alerta sanitaria, 4. Integrar las mesas multisectoriales, jueces municipales y COE respectivo en el municipio para coordinación efectiva en la observación del cumplimiento de las disposiciones sanitarias para contener el COVID-19, 5. Acatar las disposiciones complementarias que el COE municipal implemente dentro de su territorio. Las medidas acordadas se tomarán para evitar mayor contagio de la población y disminuir las muertes por la incapacidad para poder atenderlos debido a la saturación de los servicios de salud. Somos Esquipulas Televisión Información y Entretenimiento.